¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vas a seguir Miguel o ya? ¡Gracias! De buena bola Pásame tu cuenta No lo grabamos Y más cuando es pesado Es que este cabrón ya no le puedo meter chiquitas A mí tampoco, a todas llego Esa es la ventaja Yo le decía que ya estaba cansado Ya ves que jugamos un buen rato Y yo sí traía toda buena condición Y yo vi que en el segundo partido ya estaba aguantándose Y en el tercero pues ya se acabó de subir Sí, sí estaba muy dura esta pareja para nosotros Pero está bien, nos fuimos al bueno Al bueno y fuera tres Creo Yo le voy a llegar No, no, no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.